¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el pronóstico de hoy? Yo creo que ganamos 9-8 dejándolos en el terreno en la novena. Ya son nueve entradas entre semana. Edic, ¿tu pronóstico de hoy? Mi pronóstico es que me voy a llevar la primera quiniela de esta temporada. Con el jardinero central. Ahí va a caer el último out de esta entrada. Y va a ganar el equipo de los generales de Durango por dos carreras. Gana generales y vamos a altas. Porque suelen agotar muchas carreras. Cuando no tiene chuca. Vamos con generales altas. Yo también creo que hoy gana obviamente generales. Y yo espero que por unas tres carreras. Así que, pues bueno, vámonos a ver lo mejor de este partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!